Comunidad de Libre Pensadores, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como todos los días a nuestra serie, Despertando Conciencias. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Tenemos el minuto a minuto de lo ocurrido antes del magnicidio del presidente haitiano. Investigaciones del FBI señalan que había un infiltrado dentro de los anillos de seguridad de Jovenel Moïse. Comenzamos. Lo sucedido al presidente de Haití, Jovenel Moïse, se puede considerar como un guión para una película. Y no pongo en duda que ésta se va a dar más temprano que tarde. Y aunque el hilo de las investigaciones sobre el magnicidio de Moïse a manos de un grupo de mercenarios de varios países, incluido Colombia, Estados Unidos y por supuesto Haití, lo está llevando la policía del país insular, no existen órdenes de captura todavía contra ningún funcionario haitiano hasta el momento. Pero no me queda la menor duda de que se trató de un complot para sacar del camino al incómodo presidente Jovenel Moïse. Moïse no tenía apoyo político, es decir, que el poco apoyo que pudo tener lo perdió cuando se enfrentó a la corrupción, los negocios turbios de los magnates de la isla y las mafias del narcotráfico. Sí, así como lo oyen amigos nuestros. Desde su llegada a la presidencia, Moïse se declaró en franca oposición a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, a los capos de su país y a las mafias que manejan los negociados con el gobierno. Pero lógicamente hay quienes dicen que Moïse quiso hacer su propio negocio y trató de enriquecerse a costa del pueblo haitiano. Sin embargo, esto no lo podemos asegurarlo o desmentir, pero lo cierto es que el presidente haitiano trató de beneficiar a los pobres, quiso llevar agua a las comunidades más abandonadas del país y hacer reformas que no incluían a los mismos de siempre, la clase dirigente de Haití. Todas estas propuestas de cambio influyeron en la acumulación de enemigos que a la postre le arrancaron la vida en solo unos segundos, ese 7 de julio en horas de la madrugada. Informes confidenciales del FBI de los Estados Unidos señalan que en el magnicidio en Puerto Príncipe participaron como autores intelectuales, su fuerza de seguridad presidencial, políticos opositores, individuos extranjeros e integrantes de las fuerzas policiales y militares. Los informes dicen que minutos antes de su fallecimiento, el presidente Jovenel Moïse hizo varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, las cuales han sido publicadas por agentes de investigación independientes a la policía y al ejército de Haití. En las llamadas que se registraron, el presidente Moïse pidió ayuda con estas palabras y abro comillas Mi vida está en peligro, vengan a salvarme y cierro comillas. Fue lo primero que se le escuchó decir lo que revela varios pedidos de auxilio. Un reporte del medio británico Daily Mail revela que el presidente haitiano realizó dos llamados telefónicos pidiendo auxilio por su vida, unos 15 minutos antes de ser ejecutado en su propia casa, dejando aún más comprometidas e involucradas a las tres unidades a cargo de su seguridad, por no haber respondido a la entrada de intrusos a la casa del presidente. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿es lógico que el presidente Moïse hiciera estas llamadas y no precisamente a su jefe de seguridad, Dimitri Gerard? Según el medio británico que realizó el informe basado en diversos reportes de investigación, el presidente haitiano realizó dos llamadas desesperadas porque vio movimientos extraños fuera de su casa a través de las ventanas. La primera llamada realizada por Jovenel Moïse fue a la 1 y 34 am del 7 de julio al comisario de la policía diciendo, están disparando junto a la casa, moviliza a la gente, le dijo el presidente al comisario. Al ver que no hubo respuesta inmediata del comisario, Moïse llamó a un oficial de la Policía Nacional y le preguntó, ¿a dónde están? Necesito tu ayuda, ahora, mi vida está en peligro, vengan rápido, vengan a salvarme la vida, dijo Moïse en su llamada al oficial de la Policía Nacional. El oficial que recibió la llamada dijo que antes de que la llamada se cortara, escuchó disparos de rifles de asalto y que inmediatamente envió tres patrullas a la residencia del presidente. El comisario que recibió la primera llamada dijo que, camino a la casa del presidente, realizó llamadas durante 14 minutos seguidos para conseguir ayuda. Primero llamó al jefe de seguridad del presidente, Dimitri Gerard, quien aparentemente está implicado en la investigación, y este le confirmó que ya estaba preparándose para ir al lugar. Esa llamada fue a la 1 y 35 am, un minuto después del primer pedido de auxilio de Moïse al comisario. A la 1 y 38 am, el comisario llamó al supervisor del equipo de seguridad del presidente, que estaba de guardia en ese momento, pero nadie le contestó. Aquí ya hubo otra irregularidad, porque la primera fue cuando el comisario de Puerto Príncipe no envió a nadie al llamado de Moïse, de acuerdo a lo expresado por la primera dama, Martínez Moïse. La primera dama expresó que su esposo le dijo, nos van a matar, y fue cuando ella de inmediato corrió a las habitaciones de sus hijos para esconderlos debajo de sus camas. Luego regresó a la cama junto a su esposo. Minutos más tarde, a la 1 y 47, el comisario llamó a la unidad táctica especializada, llamada equipo de contrasalto, y a la 1 y 50 al jefe de la policía de Haití, Leon Charles, pidiendo apoyo. Según el registro de llamadas del presidente, a la 1 y 45, Moïse todavía estaba vivo, es decir, que los mercenarios todavía no habían llegado hasta su habitación. El comisario, que realizó las llamadas luego del primer pedido de socorro de Moïse, dijo que cuando llegó a la residencia del presidente, Gerard, el jefe de seguridad presidencial, ya estaba allí con su gente en medio de la calle. Tanto el equipo de Gerard como las unidades de la policía se dirigieron juntos a la residencia del presidente, pero fueron detenidos por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes se asegura que finalmente fueron los perpetradores del magnicidio del presidente, los cuales les gritaban, Operación de la DEA retroceda. Extrañamente, Gerard y los oficiales, también junto al comisario, que fueron a proteger al presidente, obedecieron y retrocedieron a los gritos de los mercenarios. Cuando los mercenarios colombianos se comenzaron a retirar y las fuerzas de seguridad del presidente lograron ingresar a la residencia, Moïse yacía muerto en su habitación y su esposa había sido alcanzada por varios proyectiles y estaba tirada en el piso en un pasillo, pero sus hijos habían resultado ilesos. Señores, en este complot, los tres anillos de seguridad del presidente Moïse fallaron. ¿Por qué? Es completamente increíble que no haya ningún lesionado entre los hombres de seguridad y mucho más inverosímil que el comisario, Dimitri Gerard y sus hombres, se hubieran retirado del lugar por la supuesta presencia de unos agentes de la DEA. Ese cuento no se lo come ni la mamá de los lagartos. Por otro lado, se descubrió que hubo un infiltrado en esta película. Juan Carlos Yepes Clavijo, soldado retirado colombiano, contó que llegó al país creyendo que brindaría seguridad al médico Emanuel Zanón y que días después les entregaron armas insuficientes para el operativo. Lo que ocurrió está lejos de considerarse un caso cerrado, ya que las autoridades haitianas continúan interrogando a todos los implicados. Las citaciones a Fiscalía del primer ministro Claudio Josep y del jefe de seguridad del presidente Dimitri Gerard fueron solo el inicio de toda esta investigación. Esta vez también habló el soldado retirado de nacionalidad colombiana, Juan Carlos Yepes Clavijo, detenido y acusado por el magnicidio del presidente haitiano. Él contó que el mandatario tenía un infiltrado en la casa donde residía, quien dio la señal para iniciar el ataque. Además de eso, el día del operativo se sumaron policías haitianos para participar en el magnicidio. Su confesión fue obtenida por la revista Semana de Colombia y abro comillas. Tengo entendido que era de la misma seguridad de la persona que iban a capturar porque estaba dentro de la casa. Entonces, si se tiene a una persona allá, es decir, dentro de la casa, eso hace que el grupo se relaje un poquito más porque pues no sabíamos cómo era la residencia por dentro. Y cierro comillas. De ser cierto, sus palabras responderían a una de las incógnitas del caso, ya que las autoridades se preguntan cómo lograron entrar los mercenarios a la casa del presidente sin una sola resistencia. Inicialmente se ha señalado a Dimitri Gerard por ser el responsable de la seguridad. Otro de los implicados sería Cristian Emanuel Zanón, médico de profesión, quien se habría reunido en noviembre del año pasado en la sede de la compañía de seguridad CTU Security en Miami con otros interesados en la caída de Moïse. Y es aquí donde coincide parte del testimonio del soldado colombiano con una de las hipótesis que se manejan desde días atrás. Juan Carlos Yepes Clavijo indicó que llegó a Haití creyendo que iba a trabajar en la seguridad de Zanón, quien supuestamente desde el 2011 quería ser el presidente de Haití. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Los espero en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!